Sí, Lagarto, estamos en la nueva terminal de Omnibus. Mañana es el día de la primavera y ya comenzaron con los controles en diferentes rutas y puntos establecidos de parte de la Policía de Córdoba y también del ERCEP. Mirá, yo antes de pasar a comentarte esto, quiero mostrar que ya hay chicos que se están preparando para salir a diferentes lugares, ¿no? Hay diferentes fiestas en toda la provincia, en Valse, en Carlos Paz, también en Mendiolaza. Digamos que hay actividades como para disfrutar en este fin de semana y específicamente, en Santa Rosa también, digo, específicamente mañana, pero muchos van a hacer fin de semana largo de festejo, ¿no? Y hay controles que ya comenzaron y se van a realizar en los colectivos, en los interurbanos, que tienen que tener una blea particular para que, digamos, puedan circular, ¿eso sí? Así es. Sí, es para agilizar para la parada en ruta, sea mucho más ágil. En ruta va a ser un control, pero más liviano, porque todo el rigor se hace en terminal. Se le pide todos los papeles seguros, las cubiertas que estén bien, la RT, la libreta de descanso del chófer. Se hace todos los papeles al día. Entonces, en ruta los paramos y se hace una revisación mucho más rápida, mucho más ágil. ¿Esto también incluye la revisación a los pasajeros por parte de la policía cuando haya un control en algún punto de parada? Nosotros salimos a ruta y llevan policía los inspectores. O sea, también si necesitan hacer un control por alcohol o por cualquiera de esas cosas, bueno, está la policía. ¿Los controles se hacen en las dos terminales de ómnibus de Córdoba y también en el punto de llegada? Córdoba, Carlos Paz, Embalse, en todas las dos vamos a estar. Estamos cubriendo todo. En donde están los festejos se cubren. ¿Cuántos son los colectivos que están, digamos, a disposición de esta fiesta? Y cerca de mil colectivos salen. Para todos los diferentes puntos salen. ¡Qué barro! Muchas gracias. Bueno, me voy a mirar los controles. Mil colectivos que van a estar a disposición de la gente en general y de los chicos en particular, digamos, porque son ellos los que van a estar viajando mañana, en transcurso del día de la primavera y día del estudiante. Si me permite, en un segundo le vamos a preguntar acá a los chicos, ¿a dónde van chicos? A Carlos Paz. A Carlos Paz. ¿Ya van hoy para quedarse hasta mañana o van a pegar todo el fin? Hasta el domingo, hasta el domingo. Sí. ¿Llevan bolsos? ¿A dónde van a estar? En un complejo. Sí, cerca de ahí de Calama. Ahí está. Mirá, los chicos que ya están listos para ir hacia Carlos Paz, otros tantos irán a Santa Rosa. Sí, seguro. Muchos también van para la zona de Embalse, Lagarto, y ya están comenzando en esta previa del día de la primavera. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Andy. Estos son los preparativos y están muy buenos los controles. Ahí veían ustedes, son los controles sobre los vehículos. Lo importante también va a ser los controles sobre los pasajeros. Recuerden que en la provincia de Córdoba tenemos la primavera sin alcohol, que hemos dado un paso bastante importante. Se ha logrado en un alto porcentaje, pero básicamente dependiendo de los controles que son bastante ajustados. Hay grandes eventos y grandes convocatorias. En Carlos Paz es uno, Santa Rosa de Calamuchita es otro, que ya desde ayer había chicos en Santa Rosa de Calamuchita. Impresionante. Y también Embalse es la otra convocatoria, donde la mayoría de los cordobeses se van a dar cita. Muchos controles ajustados en la terminal y también en Ruta. Controles sobre los choferes también. Sobre los choferes también.